Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté y con ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón Hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y fin o amores para olvidar aquel que se fue y es por eso que mi vida se desliza entre el humo y el champán del cabaret mi dolor se confunde con la risa y reír yo ya me acostumbré y si encuentro algún otario que pretendan, con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprendan todo lo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango, soy mi longuera, me llaman loca y qué sé yo soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y fin o amores para olvidar aquel que se fue y yo voy a publicar el camino a los lados para atender aquel que se fue Gracias.